Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy, Esbien va a aprender acerca de cómo recibir dinero con MoneyGram. Así que aquí en MoneyGram, para que usted sea capaz de recibir dinero, lo hace fácil y conveniente a través de la red mundial en más de 200 países y territorios. Para que pueda empezar, esta es una guía paso a paso. Si alguien ya ha enviado a su cuenta bancaria o billetera móvil, entonces usted no necesita nada para eso. El dinero será enviado automáticamente, pero si es para recoger, entonces esta es la guía. Así que lo primero es lo primero es que usted necesita para encontrar una ubicación. Así que hay un montón de MoneyGram ubicación de la gente que está cerca de usted. Usted puede simplemente haga clic en este enlace aquí y luego se le redirige en el mapa de modo que usted debería ser capaz de ver los diferentes lugares para un MoneyGram que está cerca de usted. A continuación, solo tendrá que seguir adelante y completar el formulario. Si esto es aplicable, solo tendrá que seguir adelante y llenar que uno. Solo tendrás que introducir el número de referencia o cualquier información que se te pida, y justo después, podrás seguir adelante y recibir tus fondos. Solo tienes que rellenar el formulario y entregar tu documento de identidad válido a la gente para recibir el dinero. Y eso es básicamente todo sobre cómo recibir dinero con MoneyGram. Y si crees que esto ha sido útil, no te olvides de darle al like, suscribirte, y nos vemos en nuestro próximo video.